Flotaba ingrávida en el universo, recorriendo el espacio infinito. No tenía todavía una forma, tampoco sabía de tiempo. Era inquieta, en constante movimiento, y muy luminosa. Quizás mi sabiduría estaba hecha de juego. Jugaba. Y como la luz de las estrellas, me hacía más fuerte o más débil. Descubrí que podía encenderme intensamente o apagarme, casi desaparecer. Una vez, desde algún lugar, me llegaron misteriosas señales. Mi juego se empezó a transformar en camino hacia ese lugar. Era la tierra azul, roja, amarilla, verde, animada, fantástica. Y fue un sendero de forma, de tiempo, de sonidos. Luego llegó el interior de un cuerpo nido, y la tibieza salina del agua, y las olas de ese mar, y la aventura, y nacer, y el miedo, y la leche, y la piel. Y la bienvenida fue con música. Escuchó las canciones y las nanas, y comprendió que entre las penas, las infinitas labores para el pan, los nidos, y los desatinos, las mujeres y los hombres también cantamos y bailamos en cada región de la tierra. En cada pueblo. Con nuestras pieles morenas, blancas, negras, amarillas, rojizas. Con nuestros cuerpos, nuestras manos y nuestros pies. En un territorio de animales y de árboles. De piedra y arena. Entre la lluvia y el trueno. El fuego y el amor. En los días y en las noches.